¡Suscríbete al canal! 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 La luz se descompone en cientos, el cielo se abre, la ciudad se desdibuja en tan finótico impensable, nuestros cuerpos introducen con el latido final, el casero se nos lleva en esta nave, huele mal. El final se aproxima, incapaces de parar. ¡Suscríbete al canal! Las luces distantes como en un lago se disuelven, algo antiguo y nefasto en el aire nos envuelve. La calle es la emboscada, la luna nos espía, el asfalto está caliente, vibra bajo la energía, un ritmo extraño en el aire te invita a dejarte llevar, la ascensión ha comenzado, ya no puedes escapar. Luces en la noche guían el camino, luces en la noche nos atraen con su latido, la ciudad parece nuestra, el control lo hemos perdido. El tiempo se diluye, con cada vibración nos dislocamos en el ritmo sin aparente edición, la voluntad se desvanece, algo oscuro nos posee, hemos caído en ese embrujo, la realidad no nos requiene. Sube en el volumen, ya no hay vuelta atrás, la luz nos envuelve, no podemos despertar, hemos dejado de ver, el mundo se desvanece, solo queda su latido, ese beat que te estremece. Luces en la noche guían el destino, todos los del vecindario somos sombras sin camino, luces en la noche nos atraen con su latido, la ciudad parece nuestra, el control lo hemos perdido. El final se aproxima, incapaces de parar, la luz nos ha atrapado, no podemos escapar, el latido nos envuelve, no hay nada que se pueda hacer, han ganado, somos suyos, solo queda enloquecer. Sube ese murmullo, no hay retorno en esta senda, un destello nos envuelve, alguien grita, es una ofrenda, los pies se alejan del suelo, la gravedad se descompone, miramos hacia arriba y lo que vemos nos impone. Susurros de cristal a contrahecho del derrumbe, cayendo hacia los cielos somos sombras que sucumben, voces ancestrales nos llaman desde lo prudo, la ciudad su sumidero y esto es solo el fin del mundo. La luz se descompone, cientos, el cielo se abre, la ciudad se desdibuja en un trance hipnótico impensable, nuestros cuerpos se introducen con el latido final, el casero se nos lleva en esta nave, huele mal. La ciudad se despierta entre las luces de neón, bajo un cielo tan oscuro somos solo una ilusión, arriba avanzan las sombras, las mueve una fuerza mayor en esta noche, algo extraño ha despertado en el calor. El peligro se respira en los haces que despliegan, sobre la hierba mojada somos fantasmas que juegan, las luces distantes como en un lago se disuelven, algo activo y nefasto. En el aire nos envuelve, la calle es la emboscada, la luna nos espía, el asfalto está caliente, vibra bajo la energía. Un rico extraño en el aire te invita, déjate llevar, la presión ha comenzado, ya no puedes escapar. Luces en la noche, guían el destino, todos los del vecindario somos sombras sin camino. Luces en la noche nos atraen con su latido, la ciudad parece nuestra, el control lo hemos perdido. El tiempo se diluye, con cada vibración nos dislocamos en el ritmo sin aparente dirección, la voluntad se desvanece, algo oscuro nos posee, hemos caído en ese embrujo, la realidad no nos retiene. En el volumen ya no hay vuelta atrás, la luz nos envuelve, no podemos despertar, hemos quejado de ver, el mundo se desvanece, solo queda su latido, ese pit que te estremece. Luces en la noche, guían el destino, todos los del vecindario somos sombras sin camino. Luces en la noche nos atraen con su latido, la ciudad parece nuestra, el control lo hemos perdido. El final se aproxima, incapaces de parar, la luz nos ha atrapado, no podemos escapar. El latido nos envuelve, no hay nada que se pueda hacer, han ganado, somos suyos, solo queda enloquecer. Súbre este murmullo, no hay retorno en esta senda, un destello no se envuelve, alguien grita, es una ofrenda. Los hermanos que se alejan del suelo, la gravedad se descompone, miramos hacia arriba y lo que vemos nos impone. Susurros de cristal a contarecho del derrumbe, cayendo hacia los cielos, somos sombras que sucumben. Voces ancestrales nos llaman desde lo trundo, la ciudad su sumidero y esto es solo el fin del mundo. La luz se descompone, el viento es el cielo, se abre, la ciudad se desdibuja en un trato hipnótico impensable. Nuestros cuerpos se introducen con el ácido final, el casero se nos lleva, en esta nave huele mal.